Learn Spanish Naturally. Aprende Español de forma natural. Las palabras más comunes en español. The most common words in Spanish. Las preposiciones más comunes. Hello. In this video of our series on common words in Spanish, we'll review the most common prepositions in the Spanish language. Hola. En este video de la serie Palabras Comunes en Español, repasaremos las preposiciones más comunes del idioma español. Prepositions in Spanish are used to show the connection between two words. For example, when we say the monster under the bed, the preposition under tells us where the monster is located with respect to the bed. So learning the prepositions used in Spanish is a great way to increase your understanding of the language. As we go over the list, hear how the words are pronounced and try to relate it to how they are written. Then, try to repeat out loud the words in Spanish to work on your fluency. Let's start. A. Ante. Bajo. Con. Contra. A. To. A. A. Volé a Monterrey. A. A. Ante. Before. Ante. Ante. Ana se presentó ante el juez. Ante. Bajo. Under. Bajo. 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 El estudiante está bajo presión. Bajo. Con. Con. With. Con. 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 Corta con las tijeras. Con. Contra. Against. Contra. Contra. De. Desde. Durante. En. Entre. De. Of. De. De. Una taza de agua. De. Desde. Desde. Since. Desde. 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 No he comido desde ayer. Desde. Desde. Durante. During. Durante. 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 En. 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 Vivo en España. En. Entre. Entre. Between. Entre. 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 Atorado entre la cama y la pared. Entre. Entre. Hacia. Hasta. Mediante. Para. Por. hacia. Hacia. Towards. Hacia. 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 Nada. Hacia. 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 Hacia Para, para, flores para ti, para, por, by, por, por, clasificar por color, por, según, sin, sobre, tras, vía, según, 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 el cuento según la maestra, según, sin, without, sin, sin, lo hice sin ayuda, sin, sobre, on, sobre, sobre, el pan está sobre la mesa, sobre, tras, 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 uno tras otro, tras, vía, vaya, vía, vía, una compra vía internet, vía, 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 let's review one last time the pronunciation of the prepositions we saw a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, para, por, según, sin, sobre, tras, por, según, sin, sobre, tras, tras, vía. All comments and suggestions are welcome. We hope you will enjoy the rest of the series on learning Spanish naturally. If you liked the video, don't forget to let us know. Share it, like it, and subscribe to our channel. Nos vemos en el próximo video. See you in our next video.